hola qué tal bienvenidos un día más aquí estamos etapa 7 del tour de francia 2013 montpellier albi 199 con un kilómetro etapa bastante movidita aquí puede haber el jaleillo que luego a esta gente le gusta mucho en el deceso tira para abajo a ver qué pasa a ver si podemos pasarlas sin problemas que tal esta gente bien bien recuperando van subiendo para arribita contador me parece a llegar a esas dos etapas pero bien bien en forma no sé cómo va a llegar al final pero ahí va a llegar bien yo creo tenemos que intentar recuperar lo que perdimos con frumo en la crono y miquel nada su bolilla el tío en lo que hay su roca va a salir y sigue marco garcía que hay duras bueno hasta loza marco garcía ya cae durán de esto esto depende de mi gregarios vamos allá venga ya vamos lo de siempre he contado el 1 creo que sigue el 2 se hagan 3 y que el nieve 4 y el amigo churruquita 5 para los vidoncitos me gusta así cuando va bien joder que mal lo he pasado digo verás tú como todas las etapas les pasará eso me da algo no nos llama bien la cosa ya va bien la cosa si a gusto joder 113 a meta aquí estamos subiendo acaba entre la churruquita un bidoncito justo antes de la que empiece la subidita bueno a mitad de la subida la verdad porque tampoco es que sea muy larga bajas un poquito tío siempre pasa lo mismo aquí es venga un poquito para abajo hombre es demasiado arriba joder el equipo tiene calle este tipo aquí bien rodeadito jodido queda mucho aquí en este tour queda mucho 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 va a haber batalla aquí pero de la buena vamos yo no pienso rendirme voy a intentarlo con toda la con todo lo que haya juega para otro el tío vaya tour se está marcando eh y es lo que ha corrido el hielo jodido como está a ver no estoy intentando escapar ni nada porque nuestro objetivo gana el tour tengo que reservar a toda esta gente porque si se nos da bien y conseguimos el mayor amarillo con contador no va a tocar defenderlo vamos a tener que tener a la gente bien no puedo estar desgastando a nadie para eso tenemos a esta gente aquí recuperando todas las etapas tranquilitos y peter de momento eso que está luchando por las victorias de etapa tampoco voy a poner a atacar con peter el pobre que ahora que va un poquito para arriba los tengo a los tres juntitos además el 22 el 23 y el 24 en la clasificación general un minuto 36 conforme va a estar difícil pero bueno está difícil pero para nada imposible lo bonito el amarillo y ahí vamos 58 meta la gente tiene cuatro minutos de ventaja con el pelotón ojo de sí pero va tirando gas para otro el pobre hombre estos van a ir chupando ruedas que no veas trabajado un poco hombre que tampoco tengo a nadie con quien intentarlo la verdad es que esta gente la quiero para la general nosotros sé que tienen que trabajar así peter puede aguantar aquí arribota para atentos chavales no vaya a ser que alguno le dé por intentarlo saltar de aquí hay que estar bien arriba bien atentos y pasar otra etapa más a cinco kilómetros cinco kilómetros vamos peter se no he podido llegar con los bidones y los tengo todos sin nada de de bebida pero bueno lo que hay esto lo que hay se me ha olvidado encima con salgan me haga lo tira para elante joder vamos peter venga venga tú aguanta aquí un poquito no han dejado que llegue ni una sola escapada en este en este tour es increíble gánchate a él puedes o qué vamos ahora vamos ahora vamos peter vamos peter que está flojito cabendis vamos ese último golpe golpe de pecho ahí claro que sí hombre no se nos va a ir este este tío si que es una leyenda madre mía que bestia ese último golpe de pecho ahí claro que sí hombre vaya victorio de peter sagan vaya victorio ni quedaba nada eh parecía que era imposible pero que va y ahí al final ha metido la bici y venga guau que bestia el tío aquí ya acaban de ser anotado ha habido repechillos y no tenía fuerza ya el poder hombre que grande eres señor que grande eres don peter victoria primera victoria chavales por fin primera victoria en este tour de francia enorme peter sagan venga a ver si esto da moral al equipo hay que seguir para arriba vamos alberto eh ha visto que compañeros de equipo te he buscado eh vaya 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 mira cuarto peter sagan ya en el mayor de la regularidad a ver si cabendis va sufriendo y podemos meterle mano por ahí eh porque de los cuatro primeros el nuestro es el que mejor va el que más mejor puede aguantar para la última semana y hay algunas etapillas que podemos pillar algo eh venga pinocci ahí líderes jóvenes bueno que grande macho que buen sabor de boca sí señor sí señor joder grande eres chaval pobrecidio vos lo tenía tan cerquita la estaba rozando ahí con la punta de los dedos pero que va ha sacado el libreto de de las esencias el tarro de las esencias que bestia ese tío así que nada chicos hasta aquí la etapa de hoy victoria para peter sagan la primera ole estamos ahí contentísimos claro que sí hombre claro que sí peter como confiamos en ti siempre la verdad así que si no confiamos en ti en quien vamos a confiar a ver que hace esto vamos a ver bueno la etapa 8 eh aquí ya empieza esto a ponerse en serio aquí vamos a intentar que pescar algo como sea tenemos que intentarlo como sea hay que recortar a este hombre que se piensa que se va a llevar el tour de rositas que va tenemos al grande al grande de alberto y hoy el grande ha sido peter así que nada os espero en el siguiente vídeo chicos gracias por estar ahí como siempre un saludo a cuidarse a cuidar 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 a cuid